Música Mi alabanza la entrego al trono de tu gracia En mi verdad Señor, crece mi corazón Yo me pongo rogando que tuyas serías Que muestres tu poder como lo sabe hacer Música Mi alabanza la entrego al trono de tu gracia Música Mi alabanza la entrego al trono de tu gracia Música Mi alabanza la entrego al trono de tu gracia Música Mi alabanza la entrego al trono de tu gracia Música Música No me llamo Como alma solo me llamo Mi vida es Yo quiero darte mal, lo que soy, lo que sé, que en tus manos está, mi vida eres tú. Jesús, solo quiero adorar, que cada selva de mi cuerpo te pueda abrazar, derrama, que de tu olor es lo que quiero, es tu presencia lo que anhelo, me entiende ahora a poder ver sobre mí. El ama, que de tu olor es lo que quiero, es tu presencia lo que anhelo, me entiende ahora a poder ver sobre mí. El ama, que de tu olor es lo que quiero, es tu presencia lo que anhelo, me entiende ahora a poder ver sobre mí. El ama, que de tu olor es lo que quiero, es tu presencia lo que anhelo, me entiende ahora a poder ver sobre mí. El ama, que de tu olor es lo que quiero, es tu presencia lo que anhelo, me entiende ahora a poder ver sobre mí. El ama, que de tu olor es lo que quiero, es tu presencia lo que anhelo, me entiende ahora a poder ver sobre mí. El ama, que de tu olor es lo que anhelo, me entiende ahora a poder ver sobre mí. El ama, que de tu olor es lo que anhelo, me entiende ahora a poder ver sobre mí. Sentir como me aprieta, sentir tu cara, sentir tu amor Sentir tu abrazo en mi interior, sentir que me amas Sentir como me aprieta, sentir tu cara, sentir tu amor Sentir como me aprieta, sentir tu cara, sentir tu cara, sentir tu amor Sentir como me aprieta, sentir tu cara, sentir tu cara, sentir tu cara, sentir tu cara Yo nací para darte adoración Yo respiro para darte adoración Yo nací 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 para darte adoración ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! Y absoluto es el malo que es el Señor De todo el fin de campeón de fuma De verdad son perfectas Morirá en el suave de este cielo ¡Ey Dios, Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al poder de Dios, el sol está Al poder de Dios El sol de la vida y el sol está en el cielo Solo es ser, solo es ser Es si, ya no va a saber en mí La presencia de Jesús, la hija de David Ya no es alegría, no puso en mi vida El amor al poder de Dios El sol está al poder de Dios Digno de abrir el libro y el sol está en el cielo Solo es ser, solo es ser Es si, ya no va a saber en mí La presencia de Jesús, la hija de David La presencia de Jesús, la hija de David El sol está en el cielo ¡Gracias!